Cuando vuelves Va a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada es de explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté solo contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón De nuestro corazón De nuestro corazón De nuestro corazón No me preguntes nada Que nada es de explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Ya no lo puedes dar Cuando vuelva Cuando vuelva a tu lado Y esté solo contigo Las cosas que te digo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión De nuestro corazón Une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Y cuenta los latidos Y cuenta los latidos De nuestro corazón De nuestro corazón La Argentina Y cuenta los latidos